Chicos, estaba bien del sprint y siento que están muy exagerados en los tiempos de las tareas. Me están diciendo que cambiar el borde a un botón tarda cinco días y que no, módulo de facturación un año. No manchen, aprendan de Don Beto, sus tareas las tiene documentadas para un día. Necesito que me justifiquen sus tiempos o les pediré que también las tengan terminadas al día siguiente. Seguramente ya les ha pasado alguna vez que no sabían cómo estimar a lo mejor un tiempo o cuánto esfuerzo va a tomar resolver un bug o realizar un nuevo feature. En este video voy a tratar de ayudarles y darle sobre todo mi forma de desmenuzar una tarea para que podamos entender en conjunto cuál es la mejor forma de poder dar una estimación sobre cuándo vamos a tener resuelto un problema o un work item. O en general poder terminar un pedazo de lógica de programación de acuerdo a lo que nos solicitan. Y quizás deberíamos empezar mencionando que esto no es fácil, es decir, la estimación de tareas no es algo que se domina. Hay ciertas estrategias sobre cómo puedes tomar ciertas fórmulas o ciertos elementos para poder calcular una estimación lo más cercana a la realidad. Pero al final creo que todos hemos pasado por esto y podemos llegar a la conclusión de que uno no es fácil y también el hacer estimaciones no funciona de la misma manera para todos. Hay tres componentes básicos que determinan si una estimación es buena o mala, si va a tomar más tiempo o menos tiempo o si las unidades que estás utilizando van a ser muchísimo más o muchísimo menos. El primero es la experiencia en programación. Entre más años tengas en esta industria de programación, mucho más fácil va a ser para ti poder estimar una tarea y saber qué tanto esfuerzo va a tomarte para poder completarla. El segundo punto es la experiencia conociendo el código, porque sin importar si tú eres un senior o un mid level o un junior, si el junior tiene muchos más meses trabajando con el mismo código, probablemente tenga una mejor aproximación de estimación sobre las tareas que a lo mejor un senior que apenas va ingresando a la compañía y que no tiene nada de contexto de cómo está hecho el código. Y por último, la complejidad misma de las tareas, pero definitivamente ustedes saben que no es lo mismo cambiar un string de un texto a otro que a lo mejor resolver un bug que solo se presenta cuando haces una combinación determinada de pasos y que aún así no se puede reproducir el 100% de las veces. Por eso, basado en estos tres puntos es que yo les quiero compartir el cómo, digamos, divido todo lo que involucra resolver una tarea o resolver un bug o crear un nuevo feature. No significa que sea la única forma de hacerlo y no significa que es la mejor. Simplemente es la que a mí me ha funcionado personalmente a lo largo de mis años como programador. Lo primero que hago siempre es empezar a dividir lo que me toca hacer en diferentes partes, siendo tres tareas específicas las que hago sí o sí, independientemente del tipo de tarea que necesito hacer. El primero es la planeación. La planeación es básicamente lo que tengo que hacer y esta es la parte en donde debería gastar la mayor cantidad de tiempo o unidades de esfuerzo para poder resolver toda mi tarea. Lo que básicamente hago es tratar de dividir el problema que tengo que resolver en problemas muchísimo más pequeños y de esa forma entender cuál de estas partes en las que yo estoy dividiendo la tarea son las que me va a tomar mucho más tiempo de resolver. Ya sea porque no conozco exactamente cómo resolver esa parte del problema, sea porque a lo mejor necesito integrar o utilizar algunas funcionalidades dentro del lenguaje que actualmente no conozco o no he utilizado bien. O que simplemente tengo que crear algo completamente nuevo para poder integrarlo en esta solución para resolverlo de forma óptima. Mucha gente se pasa directamente a la parte del código tratando de ir resolviendo el problema conforme va programando. Y a pesar de que quizá la mayoría de nosotros terminamos en algún momento haciendo exactamente eso. Si tú planeas con muchísima anticipación el cómo tienes que resolver cada una de las partes que tiene tu problema va a ser mucho más fácil que llegues a la programación sin tener que estar borrando o actualizando el código porque no entiendes exactamente cómo poder resolver el problema. La segunda parte es como tal la programación, es decir, es el cómo debo ejecutarlo ya que tengo la planeación, los pasos a seguir para resolver un problema, para implementar un nuevo feature. Ahora sí me toca ver qué es lo que yo necesito a nivel de programación para poder ejecutarlo. Es aquí donde generalmente yo hago una propuesta de solución, la pruebo y a lo mejor me doy cuenta a través de a lo mejor un review que este no era el mejor enfoque para poder resolver ese problema. Y entonces lo cambio, pero si te das cuenta el cambiar ese enfoque no necesariamente implica toda la planeación estaba mal, sino que simplemente el algoritmo que escogí, a lo mejor las APIs, las librerías que utilicé no eran las adecuadas. Pero eso no tiene que ver con la planeación o cómo debo resolverlo. Entonces por eso es que debe de quedar claro que la planeación digamos es un tema más de el algoritmo como tal o un poco el pseudocódigo o simplemente los pasos a seguir. Y ya la programación es completamente enfocada en las tecnologías que estoy utilizando para poder hacer esa tarea. La última parte es la parte de testing. Esta es quizá la más aburrida desde mi punto de vista, porque generalmente si yo pruebo dos o tres escenarios y esos funcionan, muy probablemente también piense que la solución en general ya está hecha. Pero al final no olvidemos que la parte de testing es una pieza fundamental al momento de crear una solución o resolver un problema, ya que nos permite de forma controlada entender el estado de ese feature, de esa función o de varias partes de nuestra aplicación para poder encontrar posibles errores que a nivel digamos productivo o en vivo muy probablemente no se nos vayan a ocurrir. O simplemente no tenemos el tiempo para probar tantos escenarios, sino que a veces es muchísimo más fácil crear un test para poder simular cada una de las variables que podrían hacer que nuestra solución no funcionase como quisiéramos. El segundo punto para poder entender el cómo estimar tareas es entender la complejidad de las mismas. Básicamente es asignarle un valor de importancia al tipo de complejidad de las tareas que tenemos que completar. Por ejemplo, en mi caso hay tres básicas que utilizo todos los días. Las escalaciones de usuarios en productivo son digamos las más importantes. Esto es que un usuario a través de la aplicación reporte que algo no funciona o a lo mejor que un VP o una persona, un director, alguien importante dentro de la organización se queje porque encontró algún bug o algún error. Estos problemas digamos en vivo, en sitio, son en mi caso las tareas que tienen muchísima más prioridad. Y en cuanto llega a una, no solamente se espera que yo la tome de inmediato, sino que también se resuelva en el menor tiempo posible. También muchas veces el tipo de escalaciones de este tipo tiene que ver con funcionalidades o features principales. Features que si no funcionan de la manera que se espera, pues prácticamente hace que la aplicación deje de funcionar en su totalidad. Entonces, por eso es que muchas veces le agregamos el tipo de impacto como alto a este tipo de degradaciones en el servicio o en el funcionamiento de la aplicación. El segundo tipo de complejidad de las tareas que a veces me toca resolver tiene que ver con bugs o errores que afectan solo a algunos usuarios. Es decir, que también pueden ser features que no son tan usados, no son los features principales que le dan vida a la aplicación. Si en su esquema de despliegue o de desarrollo tienen diferentes anillos o esquemas para poder ir segmentando los usuarios dependiendo, digamos, de la importancia o vamos a decirlo así, de quienes pueden soportar tener más errores para poder ayudar a resolverlos lo más pronto posible. Muy probablemente la gente más importante es a la que le mandas las últimas actualizaciones de tu aplicación, porque son los que son más susceptibles a quejarse cuando encuentran un error. Y a lo mejor el equipo de TI o de sistemas o el equipo de programación son los menos susceptibles a quejarse y son los que tienen mayor facilidad de poder detectar los errores antes que otros usuarios. Y por último tenemos las tareas o features nuevos. Son aquellas que se tienen que hacer, pero nadie se está quejando porque no está funcionando algo que está relacionado con ellas. En este tipo de escenarios generalmente no debería haber prisa y por lo tanto el tiempo o las unidades de esfuerzo que utilices para poder completar estas tareas puede ser muchísimo más holgado, es decir, puede tomar más tiempo, puede tomar más story points, pero se entiende en general que no existe una urgencia porque quede lo más pronto posible. El siguiente punto es la colaboración. Las tareas que tú tienes asignadas, tú eres el principal responsable de completar todo el ciclo digamos de planeación, desarrollo y testing. Por lo tanto tú deberías tener una mejor estimación de cuándo o en cuántas unidades de esfuerzo debería poder estar completada esa tarea. Tenemos otro escenario en donde a lo mejor dependes de que alguien más en tu equipo te ayude a realizar ciertas partes de la tarea, lo cual se traduce en que puede tomar más tiempo o más unidades de esfuerzo completar esa tarea, pero de alguna forma todavía podrías predecir cuándo estaría lista. Y el último punto es cuando colaboras con otras personas que están en equipos diferentes. Y digamos que desde mi punto de vista, cuando caes en este escenario no existe una forma de determinar cuántas unidades de tiempo o de esfuerzo se necesitan para completar la tarea. Por lo tanto también se traduce en que no existe una fecha estimada que podríamos dar en este escenario, a menos que de verdad conozcas a los integrantes del equipo, cómo trabajan y tengan la misma prioridad. Ese escenario podríamos reducirlo a que sí exista una estimación muchísimo más específica, pero en la mayoría de las veces tu tarea va a ser importante para ti, pero muy probablemente para el otro equipo no lo sea. Y ahí es cuando empiezan un poco los conflictos y a lo mejor tienes que escalar para que entonces también el manager o el líder de ese otro equipo te ayude a priorizar, se asignen los ingenieros específicos, todo se active o se despliegue de acuerdo a lo que tú necesitas. Pero de nuevo, creo que el involucrar a más personas que no necesariamente están en tu equipo, genera que no existe una certidumbre de cuándo va a estar completa esa tarea. Y si algo he aprendido a lo largo del tiempo, es que tu project manager, tu scrum master, tu líder, tu manager o quien sea, muy probablemente te va a preguntar por qué escogiste determinada unidad o cantidad de tiempo para poder completar esa tarea. Realmente en la mayoría de los casos el problema no es que sea una o dos semanas, sino que no sabemos explicar correctamente por qué esa unidad de tiempo o de medida o de esfuerzo es la que se necesita. Entonces por eso es que yo lo divido en este tipo de aspectos para poder explicar la complejidad, la colaboración que necesito y si me voy a tardar más en la planeación que en la programación o en hacer el testing. Si después de tú explicarles todos estos aspectos creen que el esfuerzo o el tiempo requerido debería ser menos, entonces creo que tienes todas las herramientas para pedir que alguien más complete esa tarea. Porque de lo contrario te vas a ver en el escenario en donde vas a necesitar dedicarle más tiempo de lo requerido para poder completar esta tarea que en un principio tú sabías que no podía hacerse en un menor tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo de la vida real que a mí me tocó analizar y sobre todo estimar para darle a mi Program Manager un tiempo estimado de cuándo debería tener un feature listo para empezar a probar. Ahora como les recuerdo yo utilizo de mi trabajo la estimación basada en tiempo, es decir, días o semanas para poder decir cuándo va a estar listo una actividad o una tarea. Entonces vamos a ver este ejemplo. Imagínense que tengo que hacer un nuevo módulo en una aplicación el cual muestra una lista de archivos y cuando yo le doy doble clic a cada elemento abro ese archivo directamente en la aplicación de escritorio relacionada con la extensión. Si yo creo un pequeño plan y me dicen oye tienes asignada esta tarea para hacer este nuevo feature yo lo que haría es tomar los pasos anteriores que les expliqué y entonces por ejemplo voy a empezar a dividir en partes esta tarea. En primer lugar yo tengo mi planeación el cual tiene que ver con saber que tengo que descargar el archivo tengo que agregarlo a una base de datos para tenerlo de referencia tengo que guardar ese archivo de forma local una vez que ya descargué el contenido y después ejecutar un comando para abrirlo. Estas digamos son cuatro tareas adicionales que yo tengo que hacer para completar este nuevo feature. Más o menos yo estimo que el hecho de hacer esta planeación me puede tomar dos semanas. ¿Por qué? Porque no solamente es descomponer esta tarea en tareas más pequeñas sino también crear un documento de especificación en donde documente qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer qué herramientas necesito sino que también tengo que hacer una sesión de review con todos los interesados dentro de mi equipo u otras áreas para que den su aprobación de que la forma en la que lo voy a implementar es con la que todos están de acuerdo. Tengo que actualizar esa especificación varias veces e incluso ir resolviendo los comentarios que me dejan otros developers dentro del documento, mi manager, etc. para que al final esa especificación quede plasmada y sea lo que yo pueda presentar cada vez que alguien quiera conocer más de mi feature. La segunda parte de la división en partes de mi tarea es la programación. Ahí yo lo que explico es que necesito utilizar la API para descargar archivos que generalmente es a través de una llamada a una API REST. Eso ya existe actualmente en el código por lo tanto solamente tengo que utilizarlo. Eso me podría tomar un día. Después para todo el manejo de archivos de forma local tengo que utilizar una API de File System. A lo mejor eso me va a tomar tres días. Eso es lo que estimo dado las operaciones que tengo que hacer. Es decir, agregar, eliminar, actualizar un archivo de forma local en el File System del sistema operativo. Y por último necesito mandar a llamar un comando de Windows específico para abrir ese archivo con la aplicación de escritorio asociada. En este punto yo no conozco bajo las condiciones en las que voy a trabajar que exista el código necesario para poder mandar a llamar este comando. Por lo tanto yo no tengo conocimiento de cuánto me voy a tardar en elaborar eso. Después nos vamos a seguir con la complejidad. Este es un nuevo feature. Por lo tanto a pesar de que es importante que tenga o que exista esta capacidad no es urgente, no es una escalación ni es un problema que existe. Por lo tanto yo puedo trabajar en otros work items o tareas a la vez. Es decir, no voy a estar 100% dedicado a la elaboración de esta característica. Y por lo tanto si tengo algunos otros proyectos o tareas que completar puedo hacerlas al mismo tiempo. Y por último está la colaboración. Yo soy el responsable de la mayor parte de la lógica del uso de las APIs o librerías necesarias. Por lo tanto la mayor parte del tiempo yo voy a ser el único responsable de trabajar en el código. Sin embargo les dije que debo de tener un comando que se ejecute a nivel de Windows o a nivel de sistema operativo para poder ejecutar la aplicación con el archivo. Y en esa parte yo tengo que interactuar con otro equipo que es el responsable digamos de generar ese código o esas funciones necesarias para comunicarme con el sistema operativo. Entonces ahí tengo que trabajar con ese equipo adicional y por lo tanto dado que para ese equipo adicional no es una prioridad el colaborar con esta característica pues ellos me están dando un tiempo de estimación de uno a dos meses para que tengan todo listo para que entonces me den la librería necesaria yo puedo importarle al proyecto puedo utilizar las funciones necesarias y puedo ejecutar el archivo dentro de su aplicación. Llegando al punto de que entonces ¿Cuál es el tiempo estimado que yo me voy a tardar en completar esta tarea este nuevo feature para la aplicación? Muy probablemente tres meses. Ese es el tiempo máximo que me podría tardar y si todo va bien a lo mejor me tardo de uno a dos meses. Pero de nuevo desde mi punto de vista no existe una certidumbre esto puede cambiar o incluso esto puede empeorar pero lo importante es entender qué es lo que está cambiando a lo que tú dijiste inicialmente y por qué está cambiando cuáles son las razones no solamente es decir es que me voy a tardar cinco días más pues porque sí sino dar de evidencia el por qué nos estamos retrasando o al contrario porque si dijimos que primero eran tres meses y ahora nos vamos a tardar menos por qué cuál es la razón y yo creo que siguiendo estos pasos si tú eres nuevo o en tu empresa no siguen un modelo específico este puede ser un primer paso de nuevo esto es más empírico algo que yo he seguido a lo largo del tiempo y estoy seguro que hay muchas estrategias mejor documentadas en libros o en metodologías sobre cómo estimar tareas pero bueno te comparto el cómo lo hago yo para ver si algo de esto te sirve para que tomes en cuenta la próxima vez que tengas que estimar una tarea en específico y bueno con eso llegamos al final del video espero les haya gustado cuéntenme en los comentarios cómo estiman ustedes tareas bugs nuevas características y qué tan acertado es al final cuando terminan por implementarlas gracias por llegar al final del video gracias por sus likes por suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos la próxima